¿Exactamente en qué ciudad? ¿En Girona? No, 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 yo estoy en la provincia de Tarragona En la provincia de Tarragona Yo me acuerdo la otra vez que la otra vez estaba escuchando un programa de Iker Yo me duermo muchas veces escuchando los viejos programas de Iker Jiménez Para mí fue el mejor programa de radio desde la guerra de los mundos de Orson Welles El programa de Iker Yo lo escucho tapado con la manta hasta la nariz Y llamó a un Jordi de Tarragona No, no Que contó una historia que me pareció absolutamente fascinante Dice, aquí en mi pueblo hay una fuente que dice que a la noche En lugar de salir agua sale sangre Y vienen unos niños, fantasma del bosque, a beber la sangre de esa fuente Me pareció genial No tenemos en Prades una que una vez al año en vez de agua salía cava Ah bueno ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para este tercer episodio de las charlas numismáticas Hoy les presento la conversación que tuvimos con mi amigo Jordi Gili Barenis Digamos que allá por el año 2020 Cuando estábamos en los comienzos de este canal Cuando yo subía simplemente las clases para mis alumnos Tanto Jordi como Fer Martínez Que también es de Cataluña Concretamente es de Barcelona Jordi es de Tarragona Fueron los primeros que descubrieron este canal Más allá de mis alumnos que seguían las clases por YouTube Así que tanto Fer Martínez del canal Coins and Wheels Como Jordi Son de la audiencia más antigua que tuvo este canal Jordi es un ávido coleccionista de monedas medievales De ahí su interés primordial por este canal Y comenzó coleccionando sobre todo monedas Que tenían que ver con su historia, su cultura Es decir, monedas de la corona aragonesa Con las posesiones sobre todo de la Casa de Barcelona En la zona incluso más allá de la Península Ibérica Como puede ser por ejemplo el Condado de Provenza E incluso lo que se llamaba el Imperio Catalán-Aragonés Podríamos decir que iba más allá Incluso a lo largo de todo el Mediterráneo Incluyendo posesiones, ya saben, en Sicilia Más tarde el sur de Italia también Y también Grecia Pero con el tiempo Jordi extendió su interés también A otras acuñaciones medievales No solamente de la Península Ibérica Incluyendo monedas del Reino de Castilla Del Reino de Navarra, etcétera Sino también a otras regiones directamente de Europa Al mismo tiempo Jordi es un ávido coleccionista De monedas de México independiente Es decir, monedas mexicanas a partir de la Independencia Comenzando con el Imperio de Iturbide Siguiendo con la Primera República Podríamos decir Luego el Imperio Mexicano de Maximiliano El periodo de la República Federal Y más tarde también Sobre todo las acuñaciones de la Revolución Mexicana Que son absolutamente fascinantes Continuando por supuesto Luego con las emisiones posteriores Hasta la actualidad De manera que se me ocurrió Hacer una charla justamente sobre estos temas Y en esta charla, en la primera parte Vamos a comentar un poco de estos temas Y van a ir viendo algunas monedas Tanto de la colección de monedas mexicanas Y medievales de Jordi Como algunas monedas mexicanas de mi colección Que, digamos, decidí mostrarles un poco Para completar desde el punto de vista de imágenes Esta charla Y en la segunda parte de la charla Simplemente vamos a discutir algunos temas De cómo es coleccionar estas monedas Cómo está el mercado, por ejemplo De la moneda mexicana De la moneda medieval en general Y de la moneda de la corona aragonesa en particular Quiero aprovechar también Para dar la bienvenida A un nuevo miembro del canal José Emiliano Rodríguez Infante Y le quería comentar Que si bien este video ya estaba casi editado Cuando me llegó la noticia De esta nueva membresía A partir del próximo video Él va a aparecer también En las tabulas gratulatorias Así que bueno Los dejo con la charla que tuvimos Con mi amigo Jordi Bueno, pues tú dirás Bueno, acá con mucho calor Insoportable Durmiendo muy mal Sobre todo por el tema del calor Es muy denso a la noche Tratar de dormir con este calor Así que yo generalmente estoy durmiendo En dos cuotas Bueno Me parece que a vos te gustaría Más que nada hablar de monedas mexicanas Hoy, ¿no? Bueno, yo creo que sí Porque sinceramente Bueno, ya sabes que Mi afición principal Es la moneda medieval Y guerra de segadores Aparte de alguna que otra cosilla Como puede ser moneda local catalana Y bueno Sí Y alguna cosita más Pero No sé qué pueda contar Que no hayas contado tú Porque precisamente El otro día Estuve repasando Digamos Tu clase Que siempre que te pongo O te ponía Pues espléndida O magnífica O tal No era porque lo teo Sino porque realmente Veo que estabas muy bien documentado ¿No? Gracias Entonces no veo yo Que pueda explicar nada allí Que no hayas explicado tú primero Y en cuanto Bueno, ya te comenté Por razones Digamos, familiares Viajo con frecuencia Bueno, sin ciudad a México Y Bueno, pues Cuando a uno le gustan las monedas Pues empieza a conducir a México Y Más concretamente Lo que más me interesa Es revolución Aparte de que Bueno Cuesta encontrarlas Los estados No son muy buenos Ahora mismo Bueno, acaban de hacer una subasta Nada A menos cuarto Hace un cuarto de hora Había una pieza Que más o menos me interesaba Pero no lo vi muy claro Incluso El subastador Me Recomendó Que si no lo veía claro No apocara por ahí Claro Ya no digo no Porque estamos grabando ¿No? Sí, 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 sí Exactamente Dejo no decir nada Está bien ¿Cómo es? La subasta de Madrid No es internet Ni mucho menos Porque yo no sé Las cosas La subasta que había hoy Estamos hablando De una pieza de Toluca Un cartoncito Es un redondo Pero es un cartoncito Y No veí claro Yo No vi claro De que Fuera Así de claro Tengo que decir ¿No? Yo he tenido estos cartoncitos En la mano En México Y realmente eran falsos O sea El vendedor Incluso No sé Te lo nombré una vez Que era Bueno no Lo llamaban el gringo Sí El que hacía las subastas De De México Vamos Y tal Y bueno El gringo me lo decía Son falsas Incluso algunas de barro Y tal Claro Y entonces En un estado tan bueno Como estaba este Aunque me ha dicho Que la procedencia Era de una colección Seria francesa Pero No he visto Muy claro el tema Por lo tanto El mismo me ha llamado Dice Jordi Si no lo des claro Mejor no Claro De todas formas Bueno Que haya pujado Eso haya llevado Pero ya está bastante subida Aparte que últimamente Los remeses Están disparando Los precios De Ahora mismo Digo Cinco minutos Ha salido un caballito En 120 me parece El del 10 Que es el más corriente Y el del 11 Disparó bastante Sí Y también Una de estas de 100 pesos De 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 tamaño Tamaño duro Por decir algo De El que es al guerrero ¿No? Un pico de águila Y tal También ha salido En 170 Ah no Pero ya es eso Sí Que era Lo típico Que ponen En las casas Estas casas Que suelen Veamos Vamos a decirlo Exactamente Bueno Autentificar No porque no Autentifican Graduar Exactamente Sí Gradúan como una De las mejores Y después ahí Te pegan un palo Que no veas Sí 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 Personalmente Personalmente A mí no me gustan No me gustan Encapsuladas No A mí tampoco Es para Presentar un poco El tema de tu colección Y eso Vos coleccionaste Desde la Independencia Sí Yo colecciono Realmente Lo que más me interesa No quiero decir Que no tenga Alguna cosita Anterior Pero a mí Lo que me interesa Es desde Iturbide La cual Tengo el de dos reales Me falta el de real Que se ve que es un poco difícil Y después tengo Lo de los ocho reales Tengo un par de variables Claro Sí El ocho reales Es la pieza más común Claro Bueno Común Pero también se ha ido disparando No, no Sí Sí, sí Claro Bueno, es común Bueno Es lo que decíamos Pero todo pegado a un subidón Aunque sean comunes Dentro de lo que es La moneda Iturbide Quiero decir Sí, sí, sí Después, bueno También, bueno A ver Moneda, digamos Oficial Por decir algo Después ya Tienes algunos También sean resplandores Tienes Algunas Bueno, ya Nos vamos a Se llama Al enterador Maximiliano Las monedas De la Con el águila De perfil ¿Las tenéis? Las de 1824 Tengo una muy pequeñita Con águila De perfil Pero no es 824 Parece que es un 828 No sabía decirte Pero con el águila de perfil No es de 1828 Sí No, no, no Si hay una En todo caso A ver si la encuentro por ahí Te la fotografío Y te la mando Ah, bueno Es de una muy chiquitina Que tiene un águila Diferente Recojo si encuentro Algún águila También, digamos Diferente Y Pero claro Allí no puedes ir haciendo Por fechas Porque tengo que tirarlo Y por secas Exacto Ni por secas Exactamente A veces lo que sale Compra lo que sale Obvio Porque digo Parece extraño Pero ya digo En México Cuesta encontrar material Ahí todo el mundo compra Pero casi nadie vende Claro Supongo que todo lo llevan A Estados Unidos O lo que sea Y entonces Bueno A partir de ahí Nos podíamos decir De que Lo que más me interesa Ya es revolución Aunque hago Todas las fechas Eso sí De los monogramas Y a partir del siglo XX Digamos Los Los esplandores Vamos a llamarlos así Con sus Digamos Modalidades ¿No? Porque ya sabes Que el de 50 centavos Era más grande Y la hicieron más chica Porque precisamente Superaba El valor De la plata De la plata Exactamente Superaba Y bueno Después También Bueno He ido recogiendo Toda la plata Que he podido Digamos De De la segunda mitad ¿No? O sea Estamos hablando De Zorro Carril Estamos hablando De todos estos personajes Y tal Después también Ya me encuentro Interesante Las series Que hicieron En 2008 Perdón Y 2010 O 2008 Y 2010 Sobre la Y Centenario de Independencia Y Centenario de Conocción Hay 30 y tantas piezas Exactamente Y después también Los 20 pesos Actuales Pues también Los voy Coleccionando Lo que pasa Últimamente La cosa está Bueno Esta vez Y la anterior Que estuve en México En diciembre Y el año pasado También estuve en diciembre Un poco complicado Para conseguir Antes había un sitio Del Banco de México Donde te los cambiaban Y ahora Bueno Con la excusa De la pandemia No te los cambian Y te mandan A las tiendas De la misma Y una pieza Que vale 20 pesos Que sea equivalente A un euro Más o menos Te ves obligado A pagarlo A 50 O sea Dos veces y media El valor A ver Las tiendas numismáticas Tienen que existir Y ganarse la vida Pero al menos Aquí en España Tú vas Cuando sale una pieza Vas al Banco de España Y te la van al cambio Claro Las del año Jacobeo Que había patadas En la cola Se ve Y al día siguiente Ya valían 14 o 15 euros Exceptuando esta Normalmente No hay ningún problema En cantidades que tú Claro Generalmente Bueno Y lo único que tengo Que también te mandé Unas fotos Los milimpiques Los milimpiques No sé si los conocías Sí, los vi Los vi Sí, sí, sí Empiezan muy corrientes Los milimpiques O eran corrientes Porque ahora también Cuesta Cuesta encontrar ¿No? Yo te digo Son como Son como los Nogels mexicanos Sí, sí, exactamente ¿No? Sería lo equivalente Bueno, claro Por falta Lo mismo que pasó Aquí en España La guerra civil Por falta De agos de dinero De metálico Circulante Pues lógicamente Hicieron estos billetitos Incluso Esta moneda Bueno, vamos a llamarlo Moneda Protomoneda Que se acaba de subastar De agos de Toluca ¿No? Y algunas que se hicieron Hasta incluso en barro Bueno, en barro También parece que hicieron Los alemanes También en su momento Pero bueno Pues bueno Se trata de ir Coleccionando Y pasando Pues un poco El tiempo Matar el gusanillo Para no tener Síndrome de accidente Y complementando Digamos Con Las monedas Digamos Digamos Medievales Que es lo que más me interesa Claro La moneda romana Me gustan verlas Monedas romanas Ibéricas Y veo con mucha frecuencia Pero no No me atraen demasiado Aparte De que Así como a ti te entusiasma La moneda romana De bajo imperio Vamos Es inacabable Claro Porque has viajado He conseguido muchas partes Pero aquí Pues son muy corrientes ¿No? En tanto Y bueno Claro También me gusta mucho La moneda visigótica De oro Pero no tengo ninguna Porque Claro También Que vamos Mi economía No me lo permite Solo llegué a tener Una réplica Bueno Réplica Una Sí Vamos a llamarlo De esto del siglo XIX XIX Que al final Se lo ha dicho A un comerciante Madrileño Que hizo una subasta Y le dije ¿Te interesa? Como parte del pago Dijo Sí Pues venga Sabía lógicamente Lo que era ¿No? Sí, sí Claro Y después Ya digo Lo que sí Realmente Me apasiona Y me entusiasma Es la moneda medial Pero básicamente Mi colección Consta O empecé Con los vellones Así como tenía un amigo Que decía Que no le gustaba La moneda medial Porque no hay ninguna De igual Claro De hecho Lógicamente Amartillo Amartillo Exactamente Y se rompían Como los costeles Eran muy delgados Se rompían con frecuencia Pues bueno Se iban haciendo Se iban haciendo Cuños Y tienen variantes Variantes de lectura Variantes de imagen O sea Claro Claro Y aquí esto Pero lo que me entusiasma Y me gusta Y en principio Solo coleccionaba esto ¿No? Moneda Digamos Unidades ¿No? Bueno Unidades Y ovos O sea Dinero Y ovos Y bueno Más adelante Cuando ya Lo que está a mi alcance Digamos Ya está un poco Pues por decir algo Completo Pues Me fui tirando un poco A los Austria También Para rellenar un poco Por decir algo El hueco Entre La guerra de los segadores Y digamos El final de la época media Claro Y llego Llego Hasta Felipe V Felipe V Ya Alguna pieza De estas pequeñitas De Zaragoza Y tal Un par de piezas Y tal Pero Hasta los decretos De nueva planta Digamos Exactamente Hasta que nos fastidiaron Justamente Hasta el fin De las acuñaciones Locales No No Exactamente Bueno Digamos De la corona De Aragón El tema medieval Digamos Yo empecé Con Bueno Es que nunca sé Cómo llamarlo Si corona Catalano Aragonesa Como realmente Creo que es Como reino de Aragón Perdón Corona de Aragón Corona de Aragón La moneda castellana Anterior a Alfonso Corona de Aragón Porque son muchos reinos Además Son muchos reinos Exactamente Pero en Aragón En esto No sé Si alguna vez Has visto algún debate En el foro De este De Imperio Numismático Que hay gente Un poco recalcitrante En estos temas Vamos Claro Pero Me refiero Que bueno La moneda Yo digo Castellana De la alta De media Me encanta Tengo un par De piezas Lo más corriente De Alfonso VI Por decir algo Y al que antes Llamaban Llamaban Bueno Bien peinado Vamos Alfonso De Aragón Pero realmente Alfonso VIII Pero nada Muy poca cosa Igual que Del reino De Digamos De Navarra También Un encuentro interesante Y el reino De Aragón Propiamente dicho Con Sancho Ramírez Etcétera Etcétera Pues también Las encuentro Fabulosas ¿No? Y después Ya pasamos Pues de lo que es Ya Como se suele llamar Pues Corona de Aragón Y bueno Tiene como todo ¿No? Que las piezas Un poco raras Pues También todo Se ha disparado ¿No? Y aunque Bueno Yo realmente Siempre Ya hace muchos años Hace casi 40 años Que Colecciono Mira esta semana Cumplo 62 Y Siempre he coleccionado Con ánimo De De diversión ¿No? Lo lúdico ¿No? Porque me gusta Por afición Vamos Claro 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 ¿Me entiendes? Nunca como inversión ¿No? Lo que pasa Que ahora que hace un par de años Que me jubilé Puse un poco en orden En mi colección Y salieron muchas De estas pequeñas monedas Pequeñas monedas Más Bueno También algunas medievales Algunas de Austria Y tal Y Intenté Pues Por decir algo Venderlas ¿No? Para como todos Para trapichear un poco Para coleccionar ¿No? Y Realmente son inventores Y yo incluso Te digo Hay tipos de moneda Que tengo varios ejemplares Más que todo Por lo que te decía ¿No? Por las diferencias que tiene Claro Si una pieza de estas Tiene seis, siete, ocho ejemplares Por decir algo A la hora Digamos Si llegara a venderse Mi colección No sé esto Como Sería factible ¿No? Porque Debe haber mucho interés Debe haber mucho interés En coleccionar Por coleccionistas especializados Y eso Tiene que haber bastante Sí Bueno Yo incluso Digamos He prestado Una pieza Para Digamos Estudios De estos Monográficos Y cosas Estas ¿No? Pero realmente Bueno Cuesta de vender Incluso te diría más La pieza barata Al menos aquí en España La pieza barata Aunque esté Bueno claro Si está en un estado Estupendo Pues vale Pero si Es un estado medio Cuesta más De vender Una pieza barata Que una de cara Una pieza barata Claro Y después también Bueno Los catálogos Son puramente orientativos Y Obvio ¿Y nunca te digo Por escribir algo Por escribir un artículo Sobre alguna moneda Inédita De tu colección Por ejemplo No 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 Tampoco Tampoco tengo tanta cosa inédita Pero no Ya tengo bastantes amigos Que escriben libros ¿Entiendes? Y Y lo mío sería Un grano de arena En el desierto O en la playa Entonces Digo Tengo La playa se hace Con muchos granos de arena Es así Sí Sí Pero esto Tienen rocas De las colleras ¿Entiendes? Entonces no Hacen publicaciones Sin embargo Las rocas Se convierten en arena Por la fricción con la arena Sí No claro Claro Y con el choque del agua También ¿no? Pero no No me lo he planteado Obviamente por esto Aparte que hasta ahora Pues no tenía tiempo Ahora que estoy culinado Sí Pero Aunque no te lo creas Si algún día te Bueno Tú no por tu afición también Pero si no Los jubilados No tenemos un solo día libre Siempre tenemos La lucha ¿Veis? Sí Sí Incluso Moneda Digamos De México Moneda estándar ¿No? De la corriente De 5 o 10 años Que te lo hago por años Además no te lo pierdas ¿No? Sí Sí Tengo un montón Por clasificar Y por ordenar Que no encuentro El momento De hacerlo Y bueno Pues así Bueno Menos te distraes Y esas cosas sirven Lo que decíamos antes Como antes Para que no te dé El síndrome de abstinencia Como decíamos Con eso Justamente también Sí Exactamente Cuando Por ejemplo Ya te digo Voy a algún mercadillo O algún sitio Oye Cocina De proximidad De mercado Si hay acelgas Compradas acelgas Y si hay coles Compras Exacto Exacto Bueno Esa es la clave Para comprar bien Digamos ¿No? Cuando hay Sobre todo Las monedas antiguas ¿No? Que bueno Por ahí no es tu tema Tanto Pero yo siempre digo Cuando hay un tesoro De algo Y hay una superabundancia De material en el mercado De algún tipo de moneda Hay que comprar eso Hay que comprar eso Yo eso lo he vivido Un montón de veces Que de repente Un comerciante Empieza a vender Qué sé yo Yo me acuerdo Bueno Pueden ser monedas griegas Pueden ser monedas romanas Por ejemplo Foles de la tetrarquía Con el plateado original Qué sé yo Y los primeros Se venden a 200 euros Qué sé yo Y después Siguen apareciendo Y apareciendo Tandas de a 100 Y a 200 Y claro Después empiezan a venderse A 100 euros A 100 euros Y yo en cierto momento Empiezo a comprar Digo bueno Compro todo lo que Todo lo que pueda Digamos A tal precio A tal calidad A tal precio Yo compro Y yo compro 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 No me importa Cuanto haya atrás Y mucha gente Se echa atrás Y dice Ah no Andás a ver cuántas monedas Hay en este tesoro No yo paro Yo ya está Yo compré una linda Por 200 euros Y ya está No O sea al contrario Hay muchos que dicen Ay pero cuántas que hay Cuántas hay Cuánto va Esto no va a valer nada O idioteces así Digamos Pensar que Porque hay muchas monedas De un mismo tipo De una misma categoría Podríamos decir El precio va a derrumbarse Supongamos O bien Que Hay demasiadas Deben ser falsas No Por favor Número uno Deben ser falsas Es el pensamiento Más idiota Que puede haber Porque básicamente Cuando uno está viendo De repente 200 monedas De un tesoro De una misma categoría Incluso un mismo emperador Y ve que son Todas de cuño Diferentes O sea Es dificilísimo Vender monedas falsas Así Generalmente Las monedas falsas Se venden de a una Porque si vos pones Dos ya Empiezas a comparar Y te das cuenta Que son falsas Entonces Claramente Es una certeza Cuando vos ves Un montón De monedas De un mismo tipo Es una tranquilidad Para comprar En el sentido De la autenticidad Y número dos Sí, sí En el momento Puede ser Que baje un poco El precio Pero por ejemplo Si vos te fijás Jordi En este momento Hay un tesoro Enorme Que creo que empezó A subastarse En el 2018 De tetradragmas De tetradragmas De Atenas De la hechusa Del mochuelo ¿Viste? Sí, sí, sí Y justamente Comentábamos Con otro amigo Y miembro del canal Con Fer Martínez Del canal Coins and Wills Que también es Vive Él vive en Barcelona Concretamente Que me decía Damián Dice Vos fíjate Dice Cada vez se ven Más monedas De estas De tetradragmas De Atenas De este mismo tesoro Y cada vez Sube más de precio Cada vez se venden Más caras Sí, claro Obviamente Es así Porque Porque la gente Les está comprando Como inversión Básicamente Bueno, sí A ver Esto ahí Bueno, depende Cómo lo vayas a mirar Yo en mi caso Nunca he comprado De los beneficiantes Como inversión Solo como hobby Y nunca con la pretensión Digamos De volver a vender De comprar para vender Claro Hombre Alguna vez Si sale alguna cosa Que ve Que vale la pena Que no sea De tu temática Pero el estado de conservación Y ves que puedes Sacarle algo Y más que a veces Económico Yo he tenido amigos Que no quieren vender nada Solo cambia Ajá ¿Entiendes? Entonces es la manera De decir Mira que tengo Ah, me interesa Ah, pues a mí Te contaré una anécdota Por ejemplo Con un Sancho Ramírez Sí Un señor me llamó Desde Jaragón Dice Jordi Tengo un Sancho Ramírez Y este iba detrás De un reloj Que tenía yo Un mobile Entonces ya ves a mí Agarrando el coche 150 kilómetros De ida 150 de vuelta Con el reloj Y me traje Sancho Ramírez ¿Entiendes? Porque le dije ¿Cuánto quieres por él? Dice No, quiero tu reloj Pues bueno Pues vale En este caso Y no es una pieza Que bueno Ahora sí que han subido Mucho el Sancho Ramírez En aquel momento Valdrían como mucho Unos 200 euros Por decir algo ¿El que dice Aragón o el que dice Aragónensis? No, no, no Es Aragónensis Aragón Ya me gustaría a mí Que fuera Monzón O fuera O de Jaca Ni en museo los he visto Sí Lo que estábamos diciendo antes También de la cantidad de piezas Salvo un tesoro Sí Y incluso los de Atenas Que dices La gente Bueno Parte que compren Como inversión Es porque igual Siempre sale alguien Que se aficiona O empieza comprando Alguna pieza Y después va siguiendo Estas series El tema Digamos De comprar Hay que comprar Como tú bien decías Cuando hay Exacto Aunque te diga alguien Es que hay muchísimas Igual son falsas De esto Lo otro Un tesoro Sí Pero es que igual Tarda diez años En volver a ver Una pieza de estas Esto me ha pasado a mí De una vez Me rendí casi por error De una pieza Que es la que más he llorado En la vida Y nunca más la he vuelto a ver Y te estoy hablando De hace treinta años Y hace cuarenta Que colecciono Hace treinta años Me dices esta pieza Y jamás la he vuelto a ver Pasa Jordi Pasa Pasa eso Sí Pero bueno Son cosas De digamos Del día a día ¿No? Son cosas Que básicamente Es esto ¿No? Hay que comprar Cuando hay Y bueno Jordi Pero lleva mucho conocimiento Ver una moneda Y decir Tengo que comprarla Porque no la voy a volver A ver más A mí me ha pasado eso Yo he visto monedas Que dije Esa moneda Tengo que comprarla Porque no la voy a volver A ver más Y la necesito Digamos Y eso Bueno Obviamente lleva Conocimiento ¿No? Para cualquier persona Que no conoce Del tema Y que se yo No conoce De ese tema Específico Y dice Bueno No la pude comprar No importa Compraré otra cosa Pero hay ciertas cosas Que vos sabés Que las necesitas Por ejemplo La discusión Que teníamos Con otros miembros Con varios miembros Del canal Bueno Uno que me consultó Que comprar En una En la subasta Creo que era de De Visco ¿No? Que apareció la moneda No Aureo era Aureo Que apareció la moneda De Cleopatra Selene El bronce Mediano Que es grande Digamos Para ese Porque es lo más grande Que hay De Cleopatra Selene Y yo le dije Me preguntaba Qué le recomendaba Para ofertar Y yo le decía Te recomiendo El bronce De Cleopatra Selene Porque Por lo que veo Dice Tiene precio de salida A 400 euros Y en mi estimación Es una moneda De 12 a 15 mil euros Y me dice Bueno Yo Le voy a ofertar Me dice Pero no No voy a poder Llegar a esas cifras Y al final No la pudo comprar Pero se vendió En 5 mil 400 euros Y otro miembro Del canal Me decía ¿No te parece Un disparate eso? Yo le dije No Para nada No me parece Un disparate Mirá Le digo De Cleopatra Selene Ni siquiera es una moneda Mega ultra rara Es una moneda rara Pero estamos hablando De la hija De Marco Antonio Y Cleopatra ¿Ok? O sea La hija De Marco Antonio De Cleopatra Que yo digo Cleopatra Probablemente No Seguramente Si descontamos La Virgen María Cuyas digamos Seguramente existió Porque Jesús Debió tener una madre Digamos Y yo creo que Jesús es un personaje Histórico Al margen de eso Podríamos decir Que su vida Es mayormente ficcional ¿No? En mi opinión Bueno No quiero meterme Tampoco en temas religiosos Pero digamos Si descontamos La Virgen María Si querés Cleopatra Es la mujer Más famosa De toda la edad antigua Indisputadamente Y por muchos cuerpos ¿No? Bueno Entonces El mejor retrato De la hija de Cleopatra Y Marco Antonio Que yo vi en mi vida Y para que comparación Yo vi otros Cuatro o cinco ejemplares Cuatro ejemplares más Creo Horribles Horribles Se vendieron siempre En miles de dólares En mil Cuatro mil Tres mil Cuatro mil Y el segundo mejor ejemplar conocido Que daba lástima Al lado del ejemplar este Que se subastó en España Daba lástima Se vendió nueve mil dólares De martillo Así que yo dije Mi estimación para esta moneda Es entre doce y quince mil euros Y no me sorprenderá verla Perdón Y no me va a sorprender verla Que aparece en subasta En Numismatic Numismatic Art Clásica O en Laoi O en alguna de las Empresas grandes en Suiza O incluso en CNG En Estados Unidos Que aparezca ahí Que la haya comprado Un comerciante Para revenderla Porque estamos hablando Además de precios Con respecto a los otros ejemplares Que se vendieron Estamos hablando de precios Viejos Digamos ¿No? En el sentido de que O sea Todos estamos viendo Lo que es el mercado actual De los valores Del mercado actual Está subiendo todo Está subiendo todo Violentamente Los antiguos Y todos Están Bueno Cuando se ponen de moda Para la pica ¿No? Pero Así Exactamente A veces hay piezas Que uno cree Que hay varias O que Hay muchas Son piezas Que van dando vueltas Ahora sí Que algunas casas De subasta Como Pedigrí Como Pedigrí Le ponen Procedente De colección tal O subastada Ya por esta casa Para no decir nombres En esta casa En diciembre De 1993 Por decir algo ¿No? Y son estas mismas piezas Que van dando vueltas ¿Entiendes? Uno Si no se fijan Estos detalles Y tal Cree que hay muchas Esto es como Bueno Jordi Eso pasa mucho Cuando son inversionistas Los que compran las monedas Eso pasa mucho Con las monedas Que se compran Para invertir Digamos Que se venden muchas veces ¿No? Y eso pasa mucho Con monedas de muy alto grado Por ejemplo Monedas que son muy emblemáticas Y esto pasa también Con las monedas Con las tetradragmas de Atenas Que en este momento Por ejemplo Porque ¿Qué pasa? Si vos querés tener Una moneda griega clásica ¿Qué vas a querer tener? La tetradragma de Atenas Obviamente Entonces Es Una inversión segura O sea Comprar una tetradragma De Atenas Clásica Bien centrada LBC+, No la puedes cerrar nunca Digamos No la puedes cerrar nunca Además monedas así Hoy puede parecer caro Pagar dos mil euros Por una moneda así Pero monedas así Se vendían entre cinco Y siete mil U ocho mil dólares Digamos Hace Veinte años O quince años Dólares de aquella época Quiero decir ¿No? Entonces Bueno Siempre está el riesgo También de que te bajen Algunas piezas ¿No? De que Haya una cantidad No en estas que tú estás comentando Pero en otro tipo de piezas Sí Sí Porque incluso Tengo entendido Que de Ramón Berenguer IV No quisiera decirte Si han dormido Veinte mil Salió un tesorillo en Montserrat Pero están todos En el fondo del museo Pudriéndose ahí ¿Entiendes? Entonces claro Es una moneda Que pones Una cantidad Importante De ejemplares A la venta Y hundes Digamos El mercado De esta moneda Claro Sí, sí, sí Claro La diferencia Jordi En ese caso Es el mercado Porque esa moneda Tiene un mercado Muy específico Esa moneda Te puede interesar a vos O le puede interesar A otros coleccionistas Especializados En monedas catalanas O me puede interesar a mí Si es Accesible Digamos Porque yo colecciono todo Pero No tiene un mercado Internacional Casi Esa moneda Mientras que una tetradragma De Atenas O sea Si a vos te la ofrezco Un precio económico O te la ofrezco Un precio que la podés pagar Y qué sé yo Y querés tener una moneda griega Porque querés tener representada Una moneda griega clásica En tu colección Y vas a querer tener Representarla Con la moneda griega Más famosa que existe Que aparece En la etapa De los libros De filosofía O sea No, no Estamos de acuerdo Lo que pasa Que últimamente El tema medieval Se están llevando Los norteamericanos Que son Sí Junto con alemanes Rusos Bueno, rusos Ahora Pues va de capa caída Por el tema que hay Y los chinos Precisamente El miércoles pasado Que no quedamos Me pillaste Que estaba esperando Una webcam Precisamente Para no volver a pedirle La de mi hijo Porque la de La que tengo en el portátil Te da mucha niebla Y tal Aparte de eso Estaban haciendo una subasta Era una pieza Que ya tengo Por un poco machacada Para mejorarla Que eran 20 centavos De Sí, 20 son De 1910 De monograma No, del 20 Perdón 1920 de monograma Y aparte Que tenía que ir a relevar Que tenía a mi mamá Hospitalizada Por el tema de agua En el pulmón y tal Y me tocaba el relevo Por eso te dije Que el miércoles Pues no No me veía muy bien No sé por qué Te estaba diciendo esto Porque me he ido De una cosa a otra Y ya será por la edad O el principio No, estábamos hablando justamente De que las monedas Que pueden bajar Recuérdamelo Que las monedas pueden bajar Decías Y eso A eso ibas En este caso Sí, bueno No venía esto Al caso concreto Bueno, es igual Para el caso Hablaba de monedas mexicanas De los 10 centavos El programa Y 20 centavos El monograma Sí, sí, bueno Exactamente El miércoles fue Bueno Que puedes, bueno Mejorar una pieza También intentas Mejorar piezas ¿No? Ahora te iba a decir Esta subasta que había Donde mejor Ahora me vienen La cimera todavía no es grave Había Es una casa de subastas Donde aparece La banderita del país Que puja Y me acordé de ti Porque había Un tío argentino Que pujaba ahí Como un loco Digo A ver si va a ser El campeón Que pujaba Salía la banderita Argentina Y iba pujando Pero con esto Me acordé De lo que has dicho Siempre del tema De la aduana Y todo esto Digo Ya se lo encontrarán No, no Pero hay gente Que viaja Hay gente Que bueno Que sé yo Que no Exactamente Si lo traes a mano Bueno Yo siempre que he viajado Intento Hombre Según qué países Y más por cosas Que tú has contado Como Turquía O Estambul Y después de Ver la película Del sol de medianoche Que encima sea falsa Pero no Bueno Ya te digo Bueno Mira Año y pico Estuve Digo En Florencia Bueno Tres piezas Lógicamente No te quieren Hacer factura Bueno Vas a Portugal Y compré La pieza Que te mostré La Hermosa 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 No está mal Lo que no tiene Es la marca de Zeca Pero es que Se ve que hay una serie Que no la llevaban La Pero por el yermo Se la reconoce Que es del Y a lo que decíamos De Bueno De reconocer o no Mira O de comprar La verdura Del tiempo Mira El sábado pasado Me gustan las macuquinas Pero básicamente Si hay alguna de México Pero es que Porque hay una falsedad Por todas partes Pero una pieza Que se veía correcta No era de México En este caso Era de Sevilla Se veía la fecha 1595 De dos reales Lo que no se ve La ceca Pues no pude resistirme No pude resistirme Pero bueno Sé que es de Sevilla Aparte de eso Digo Bueno Amigo mío Y compañero Me la ha autentificado ¿Entiendes? Aparte que acaba de sacar Un libro Que era La plata de los Austria Sanauja Ya vi también La reunión Vino un poco más tarde Y digo Mira que he comprado ¿Cómo lo ves? Dice Tío este Que lo puso en un foro Y era de Sevilla Pero no tiene fe Y lo miró Y tal Y dice No, si es Sevilla Por la corona Por la Sevilla Por el escudo Etcétera Bueno Son cositas Que vas picando Como las gallinitas Mira Picando aquí Picando allá Y al menos No me fui a casa Digo Con el síndrome De la extidencia Con el mono Aunque sea Cualquier tontería ¿Entiendes? En fin Pues nada Esto es lo que hay Es una afición Que es un virus Es un virus Yo digo Empecé también Muy joven a coleccionar Bueno joven Adolecé O niño ya prácticamente ¿No? Mi abuela tenía una latita ahí Con monedas Como todas las abuelas Y las abuelas Irían al peso Prácticamente hoy en día Porque todas Limadas y tal ¿No? De circular Y pues bueno Ibar escogiendo Las mejores Y por año Y tal Esto tendría Ocho, nueve, diez años Y desde entonces Digamos Pegación a la moneda Y llegan a producir Ellos también ¿Entiendes? Pero bueno De los que tenía Digamos Sin circular Exactamente Sin matasellos Hice un cambio Por monedas Precisamente ¿No? Y de usados Que no valen nada Buen cambio Buen cambio Cambiar sellos Por monedas Yo creo Hoy en día Es buen cambio Sí Bueno Si de esto ya era 15 años O de esto Que todavía No se había hundido Tanto la filatelia Y me guardaba Para la jubilación Cosa que no tengo tiempo Igual tengo 14, 15 mil Digamos En papel O todavía pegado Para poner en agua Con un poquito de sal Para que no No se vaya la tinta Y tal Pero bueno Digo Con el virus del coleccionismo Lógicamente Uno no se abusa Lo malo es la cantidad De cosas Que llegas a acumular Sí Pero bueno Es una forma De pasar la vida Y digo Y pobre desgraciado Del que llega a la jubilación Y no tiene un hobby ¿Entiendes? Realmente Cualquier tipo de hobby ¿No? Pero pues bueno Pues nada No Este es un hobby Vamos Que me complace Y tal Lo que veremos A ver Que pasa el día Que yo no esté En este mundo Con esta colección A veces te lo planteas ¿No? Yo conozco No, no lo planteamos Pero bueno Conozco varias personas ¿No? Que bueno Con los hijos No querían continuar O no tenían interés Y tal Y lo han vendido Sus colecciones Colecciones importantes De las cuales te mande catálogo Los llegaste A abrir los catálogos De aquellos que te mandé Realmente todavía no Jordi Ya los voy a abrir Están en PDF Ajá Por cierto Tienes la Que ahora me pasaron También Bueno Un link para descargar Yo lo tenía descargado Hace tiempo El de Aureo Calico Lo tienes de catálogo En PDF Pero se puede bajar En la página de Aureo ¿No? Se puede bajar A estos días Me han mandado Un link Que se podía bajar Yo lo tengo De hace casi un año Y tal Si no te lo mandaba Bueno ¿Qué te parece Si para esta segunda sesión O segunda parte De la charla Hablamos un poco Más específicamente De las monedas mexicanas Que me parece Que es lo que te gustaba más Hablar hoy Otro día Podemos dedicarnos A la moneda medieval Si querés Lo que pasa Que como te he comentado Antes Tú digo Tus clases Las cuales calificaba De malísticas O magistrales Y te lo he dicho antes No era por poloteo Porque realmente Creo que están Muy bien documentadas ¿No? Que hasta A veces no se sorprende Como De una persona Como tú Que Bueno Lógicamente Eres docente Y tal Que está al otro lado Del mundo Conoce detalles Digamos De moneda medieval Bueno Esa es la parte De las Eclesiásticas Como se llaman ahora Las pellofas Exactamente Ah, las pellofas Sí, sí, sí Exactamente Y veo que conoces la historia Realmente En pocas zonas Hubo Me parece No sé si En el sur de Francia Hubo alguna Que realmente Ya sabes tú Que era para no incurrir En el pecado de Simonía Justamente te quería Preguntar ¿Qué opinas? ¿No podrá ser Que las primeras pellofas Fueran las monedas Esas de latón Del Comtat d'Urguel? No, no, no Bueno, a ver La primera puyesa Que se conoce Es de Teresa de Entenza Esa, esa Esa, sí, sí Esta era puyesa Y no era eclesiástica Después están Las de Lleida Las de Lleida Estas que También las hay Unifaz O sea, tipo Como las de Teresa de Entenza Y después las hay Bueno Por ambas caras ¿No? Dije pellofa Pero quería decir Puyyesa Justamente Puyyesa, puyesa Hay un montón No, la pellofa Es estrictamente eclesiástica Eclesiástica Claro Exactamente Yo te digo Y se hacía para esto Para pagar los servicios Digamos Eclesiásticos Sin incurrir Los puras Y similar Digamos En pecado De simonía Que es el mercadeo Con temas espiritual Sí, sí, sí Entonces les daban Después de la misa O después del entierro O la boda Les daban Las hay de un show De dos shows Que por cierto Es lo único que tengo Que corregirte Aparte que dijiste Que habías tenido Algún Digamos De traducción En tus monedas Que no es como en francés La OU Aquí se lee todo Son shows No sus Como tú sueles decir Ah, perdón De sueldo Son shows ¿Me entiendes? Y perdona que te haya rectificado No, no Está perfecto Al contrario Agradezco Porque me encanta Son shows Entonces la hay de un show De dos shows De tres De cuatro shows Y se hicieron Desde el siglo XIV Hasta el XIX Juntamente También Por escasez Digamos De circulante En moneda Local Pues se hicieron También Muchísimas Que prácticamente Tenían solo El ámbito local O el ámbito Digamos De la periferia Pueblos Hacia agentes Y tal Claro Y es muy interesante Incluso Si miras uno De los catálogos Que te mandé De las que al final Hay muchos Hay muchas O el libro que tengas Y es verdaderamente Interesante Las que se encuentran En el campo Lógicamente Bueno Se pueden encontrar Por ejemplo Lo que es Pellofas Que es el mismo tipo De latón Se han llegado a encontrar En Sacristías O decir algo Puños Incluso los puños También se han encontrado Se podrían hacer algunas Pero me refiero Con los productos Que echan en el campo De agroquímicos Y tal Pues lógicamente Se corroen Claro Se corroen Muy delgadita Dices Y después Ya te digo Lérida Pues hizo Pero hay al menos Bueno Hay un señor Que hizo un libro Sobre encargo Te lo manda Te lo manda Imprimir Entiendes Hizo en cuaderno Lo que pasa Que Lo hice todo De anversos Y otra parte De reversos Y una moneda Tiene que tener Anversos y reverso Juntamente Sí Obviamente Claro Claro Exactamente Pero hay No te engañaría Te dijera Que hay 40 50 variantes De Sí Es muy común Digamos Como tipo general Es la más común Sí Son piezas Que Bueno A veces en subasta Suben más Pero Por aquí Que De haberlas Las aiglas Como las meigas Pues puedes encontrar Por 10 15 euros Piezas bien bonitas O sea Que no son No son caras Y Una cosa más Lo decía Que a mí Que me encanta Hacer variantes Pues bueno Intento Si veo alguna Que no tengo Pues de Y si la tengo También la compro Entiendes Más que todo Para compararla Con la otra A mí me encanta Me encanta Comparar dos monedas Digamos Del mismo tipo Obvio Obvio En la repetición Está la diferencia Así dicen Y justamente Buscando Cosas de un mismo tipo Se descubren Las variantes Si 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 No Se descubren Por ejemplo Del reino de Aragón Por ejemplo Que es Pedro de Huesca Por ejemplo Te encuentras Que arriba Encima de la cruz Tienen punto y punto O anillo y anillo O media luna Y media luna Y tienen cosas de esas Que claro Cuando se tiene una pieza Y no investigas Pues lo desconoces La pones ahí En su sitio En su bandejita Y punto A mí me gusta Verlas Y bueno Desde cuando Pues bueno Las vas contemplando Y tal Y sobre todo Cuando puedes Comprar alguna Del tipo de serie Pues compararla Con las otras Seguro Sí, sí, sí Como es Y bueno Y pasando un poquito Con respecto a México No tenés ninguna No tenés ninguna Son raras Son monedas caras Esas Me refiero A 1824 Al primer tipo De águila De Iturbide Sí El pollo chico Sí que lo tenía No, no, no Pero me refiero A la pública mexicana El Sí Son más raras Estas son más raras Y lógicamente Hay gente que colecciona águilas Y van buscadas Sobre todo Son muy raras En alto grado De conservación Esas monedas Y me refiero De que Nos dejamos También En las fichas De rancho Aquí tenemos Unas fichas De rancho O de hacienda De la época Colonial Por ejemplo Esta pone Oviedo Esta otra Es de Basilio López Y Nieto Del año 1806 La anterior Era 1804 Y aquí tenemos Otro De la hacienda Cervantes También del año 1806 También tenemos Aquí Una ficha Por decir algo Rectangular Que solo pone Martínez Esta procede De San Juan Del Río Muy cerca De Querétaro Aquí tenemos Otra pieza De escalantes De un octavo Y se fueron Haciendo Estas fichas Hasta principios Del siglo XX Como ese Que tenemos aquí De Cuatimuc Que esto Esto está Si mal no recuerdo En el estado De Chiapas También se hicieron Muchas monedas De estados En este caso En el estado De Sinaloa Tenemos Tenemos un cuarto De real De 1861 Ejemplo De las cuales Te envié Unas De Todavía Que era Colonial Y Nos dejamos La de estado Las cuartillas Y las medias cuartillas También Casi todos Los estados Las acuñaron Son muy interesantes Y también Difíciles de encontrar En México Igual encuentras más En Estados Unidos Sobre todo En Estados Unidos Que en México Sí, sí, sí Porque los norteamericanos Siempre tuvieron En la moneda mexicana Toda la vida Además Tened en cuenta Que en Estados Unidos Hasta la década De 1850 La moneda mexicana De plata Y de oro Circuló legalmente También la moneda española Ojo Sí, sí, sí No, claro Los ocho reales Se puede decir Los columbnais Fueron los primeros dólares Dicen, ¿no? Sí, sí Pero No, no Pero en la moneda Peninsular española Llegó a Se encuentran Hasta pesetas De Barcelona De Carlos III En Estados Unidos Sí, sí, sí Yo también tengo Una de falsa Sí Y falsificaban También en Estados Unidos Algunas Una pieza corriente Falsa Y tengo una Bueno Tenía dos cuartas partes De una Me parece que era Felipe V Que las cortaban Y Hostia Tenía un nombre Ahora no recuerdo Un nombre concreto Sí Ahora te lo explico La moneda de ocho reales Se la cortaban No, no, no De dos reales De dos reales No, no De cuatro ¿Entiendes? Y tiene Tiene uno Si la tengo por ahí Ya la fotografía Te la mando Incluso tengo la historia No, porque Tanto en el Caribe Como en Estados Unidos Se solía En el Caribe Sobre todo Se solía cortar Como la pieza De ocho reales Era común Pero la La moneda Fraccionaria No porque circulaba Más que nada Internamente En el imperio español Digamos Lo que hacían Era cortar La moneda De ocho reales Como una pizza En ocho porciones Y cada porción Se llamaba A bit O sea Un pedacito Bit B-I-T ¿No? Bueno Justamente En Estados Unidos Hasta comienzos Del siglo XX La moneda De un cuarto De dólar Tenía como apodo Two bits O sea Dos pedacitos O sea Dos reales Sí, sí, sí Claro Bueno Pues lo que decíamos También sobre el tema Subastas Sin desmerecer A nadie Tengo buenos amigos Digamos En las casas De subastas Y tal Claro Pero Antiguamente Era otra cosa ¿Qué sentido? ¿Qué sentido? No, no Era otra cosa Que era una cosa más Casi familiar Tenía una clientela definida Tenías tu catálogo Después con tu hojita O por teléfono O lo mandabas por fax En aquellas épocas Mandabas tu hojita de subasta Te conocían todos Digamos Claro Si no Y el día de la subasta Pues estaba la sorpresa Aparte que existiera en sala ¿No? Pues tenías la sorpresa De si te había correspondido La pieza o no Claro Y a ver lo que habías jugado En cambio Hoy en día Con el tema de internet Que tampoco Estoy en contra de internet ¿No? Si no Tampoco estaríamos conversando Tú y yo ¿No? Obvio Pero tiene acceso Todo el mundo ¿No? Entonces claro Para las casas de subastas Va muy bien Porque le dan la amplitud De mercado y tal Lo que Tampoco acaba de gustarme Es Lo que llamo yo Que calientan las piezas ¿No? Te las cuelgan un mes o dos antes Y la gente ya Va pujando ¿Me entiendes? Yo siempre si tengo que pujar Espero a ver qué han hecho los otros ¿No? Porque si no pujar por pujar Es tontería Y cuando ves la cosa Que es la cantidad de pujadores Que hay y tal Pues si te interesa Y te lo haces la puja O ponerte también en directo Dentro de que Me atalantan mucho A mí las subastas por internet Va muy rápida Según que casas Y atalantan un poco ¿No? Pero Claro Tiene esta desventaja De que como todo el mundo Tiene acceso a ellos Por una parte Se encarecen Y por otra parte Pues bueno No responden Porque lo digo sobre todo Bueno Pero es la ley Digamos Es lo justo La moneda Si cuanto más gente la ve Hay más Digamos Más real es el precio Si uno compra una moneda Porque no la vio nadie O porque no la conoce nadie O porque no participa nadie En una subasta Digamos El precio que uno la paga No es el precio verdadero De esa moneda El precio verdadero De esa moneda Es cuando todo el mundo La puede ver Y todo el mundo puede ofertar Bien Esa es mi idea Digamos En ese sentido Yo no puedo criticar Las casas de subasta No, no, no Bueno No es crítica Es comentario sobre el tema De que claro Todo el mundo tiene acceso Y es más difícil Hacerte con piezas Y las que puedes hacer Pues son algo más caras Y los que tenemos Una economía limitada Pues Hablando Sinceridad Es menos fácil robar Ahora No te creerás Que también Los comerciantes Podían ponerse de acuerdo Porque el miércoles pasado Precisamente Donde digo Digamos Mejoré la pieza esta Que te digo Justamente Era una subasta Vamos Para comprar comerciantes Porque Se solapó con otra Se solapó con la par Y la otra Era un poco más Renombrada Y se ve que todo el mundo Estaba conectado al otro Y allí estaban saliendo La mayoría Apreció de salida ¿Entiendes? ¿Qué moneda compraste del monograma? Dime ¿Qué moneda compraste del monograma? Ah, no Veinte centavos Del año 1920 Ya la tenía Pero con Algunos Golpes Intentos de corporación Golpecitos Sí, golpecitos Sí, sí Es una moneda Que Yo la tengo Creo que Del veinte tengo Tengo la de diez Y la de veinte Y las tengo muy bonitas Las compré en la Argentina Y Estaba Son monedas Que se hicieron Justamente Porque Aumentó mucho El precio de la plata Esos años Sí Bueno Un año que se hicieron En plata Y en bronce Sí Pero las de plata Casi no circularon Porque Aumentó mucho El precio de la plata En 1919 Y 1920 Por esa razón Digamos Se tuvieron que hacer De cobre Esas monedas Y circularon Sobre todo En el sur De México Esas monedas Se sabe que circularon Más que nada En el campo Por eso Aparecen muy golpeadas Esas monedas Porque Los campesinos Digamos No tenían mucho cuidado Etcétera Y circularon Bastante tiempo Además Entonces Y son monedas Sí son monedas De la época No de la revolución Pero sí De la guerra cristera Pues estas piezas Intento hacerlas Yo por año Estas del siglo XX También lo que decíamos Para no aburrirte Después cuando Aumentó la pinta En 1935 Se hicieron de nuevo Sí Es que tengo La 20 y el 35 Estas dos en 20 En 10 y en 20 Pero nosotros Hay muchísimas fechas Incluso Está la curiosidad Bueno Curiosidad o no curiosidad Está la polémica De si son Digamos Revolucionarias O no El peso Zapatista Y los dos Hay peso Perdón El centavo Zapatista Y los dos Centavos Zapatista No sé si los conoces Sí Del 1915 Del 15 Que son más pequeñas Que son más pequeñitas Es más pequeña Exactamente La de dos centavos Está hecha en costel De un centavo Y la otra Es más pequeña Es Entonces Hay la polémica esta Que si son Zapatistas Si son revolucionarias No son revolucionarias Se hicieron en la Casa De Moneda de México Pero Me refiero Después fueron declaradas Ilegales Se ve que solo Ocuparon una temporada Unos pocos meses La Ciudad de México Las tropas Es cuando se sacaron La foto famosa En México Zapata y Pancho Villa Me parece Es posible que fuera Por aquí Exactamente Y en lo que decíamos También antes de subasta De un sitio Vamos a otro Yo también Una vez que tuve Que dejar de pujar Que me desmelené Con un poco cabello Que me queda Fue con un peso De Hidalgo del Parral Y no era el bolita Porque el bolita Es esto que sobresale Sí, sí, sí Que tiene la pelotita Es la única vez Que lo veía en subasta Lo he visto en el museo De la Ciudad de México Ya digo que En 15 días Estuve dos veces En el museo Me encantan los museos Sobre todo si hay monedas Sí, claro Y estuve pujando Y aquello que La adrenalina Y tal Dejé de pujar Pero digo Si la quieres Te la vas a llevar cara No, no Que era Son dos piezas míticas Una La tengo No es muy bonita De Muera Huerta Muera Huerta Sí, sí, sí La mejor pieza Que tengo En mi colección Los demás Es la moneda Más emblemática De la Revolución Mexicana Para mí Sí, sí Hay variantes Pero la más emblemática Sin duda Sin duda Al menos tengo la suerte De que la mía Es auténtica Porque también Es muy chef Oh, sí, sí Obvio Esas pequeñas cicatrices Incluso contrastado Con gente en México O sea, también Autoridades en la materia Tener las mismas cicatrices Pero no de clon Más desarrolladas O menos desarrolladas Con formes 5% El puño ¿Sabes? Sí, sí Las hay con cicatrices Bastante importantes Claro Hay una variante Incluso de tipo Que parece que el gorro Es más pequeño Y todo esto y tal Pero hay Hay una cuarta variante ¿No? Y dirías Dirías Jordi Que de México Tu manera prefería El peso Muera Huerta El peso Muera Huerta Sí Bueno Emblemático Y de esto Ahora También Me habría gustado Tener la de Hidalgo El Parral Y sobre todo El peso Bolita ¿No? Como monedas más De esto ¿No? Y que ando buscando Pero no hay manera Es, te digo El real de Iturbide ¿No? El real de Iturbide Dije antes Que tengo Medio real Los dos reales Y los ocho reales Más variantes Incluso ¿No? El pollo chico Que es el 22 Y después ya viene El pollo normal Que les Sí Y bueno Después está El tema Oro Que esto ya Es inalcanzable Tanto esto Como Maximiliano Como la serie Que la tengo Bastante completa De revolución Que me gustan Bastante Son las De Oaxaca De Benito Juárez ¿No? Sí Y por una vez También dudé Empujar También Por una de estas Cuadraditas De un centavo Las hay cuadraditas Por el motivo De que no me fiaba Mucho De que fuera auténtica También hay muchas falsas Sí Sí Y tengo Todas Hasta Digamos El peso Después me faltan Los dos pesos Los cinco pesos Y después ya nos hablemos Del oro que hay Que son Algunas son chapadas Son una lámina de oro Una lámina de oro Con el núcleo Supongo que sea de cobre O de plata O de plata Perdón Y después Solo está La de Parece que son 60 pesos Que aquella Es macita Es inalcanzable Inalcanzable ¿No? Es rarísima Sí Sí No Incluso Pues bueno Viendo los dobles Al tema de antes Que hemos dicho Que lo aparcaríamos Por ejemplo Me encantaría Un mancuso De Sancho Ramírez Vamos Hay dos piezas Dos piezas Conocidas ¿Me entiendes? Dos, tres ¿Verdad? Tres piezas conocidas ¿Me entiendes? Son piezas Yo en esos casos Estoy Soy de la idea De que esas cosas Están mejor en un museo Sí Bueno Pero No son cosas así Digamos A mí A mí personalmente Podría haber 30 o 40 ejemplares Podría haber 30 o 40 ejemplares ¿Me entiendes? Yo no estoy en contra De que una moneda Sí esté en un museo Lo que estoy en contra Es que se descubra Un tesoro de 90.000 monedas Y vayan todas A parar el depósito Eso Esto no lo entiendo Eso no lo entiendo Porque no lo entiendo Es absurdo No Y algunas piezas En algunas subastas Te ponen 11, 15 ejemplares conocidos Pero solo 5 en manos particulares Por ejemplo Bueno Y está bien Sí, están bien repartidos Y expuestos en los museos Pero Es difícil encontrar museos Que expongan monedas A ver Está el museo Por ejemplo En México Está la Ciudad de México Y aquí En esta zona Que también es un tema De moneda medieval Que me interesa bastante Es lo que llamaríamos Cataluña Norte O Sud de Francia Al Rossellón Allí está el Museo Puch Por ejemplo Que estuvieron ahí en él Que vamos Es orgásmico El museo Que si tienes Toda la Digamos Lo que te gusta Y tal Lo tiene ahí Físicamente Y dentro de estas monedas Pues bueno Las que Podríamos decir Con Una Unas imágenes Podríamos decir Románicas ¿No? Ya lo sé Que es un Un románico Pero también Hay piezas Bueno Hay virgenes Románicas ¿No entiendes? Y pinturas románicas Los canteatos famosos Que iban arrancando De las paredes En la Valle de Buey ¿Entiendes? Pues a mí Estas me encantan Incluso Ahora está Una subasta La de los bueyes Hasta San Pedro San Pablo Y hay un señor Adando con huevo No sé qué santo sería Adando ahí con bueyes Esta es una moneda También mítica Pero Tía de salida 9000 euros Casi todo el año De mi pensión Bueno De salida A veces hay que vender Algo para comprar Sí Bueno Sí Esa es otra solución Sí Bueno Ya Bueno Claro Si te lo digo En catalán Habrá quien se ofenderá Aquí Quítese O sea Quien tiene Troncos de árbol Hace astillas Pero si no tienes Para hacer astillas Eso es lo que se entiende ¿No? Sí Y desprenderme de algo Que tenga yo En mi colección Dentro que es modesta Simplemente Me saldría mal Me saldría mal Para poder comprar Una pieza de estas Y claro Para intentar comprarla Tienes que tener el dinero Para tener el dinero Tienes que haber vendido Y si Además estamos hablando De 9000 euros De salida De salida No, no Y después Les digo Si han vendido ya piezas Que no sé si me la darían Por toda mi colección En este importe Me refiero Tienes que tener el dinero Y entonces No te la asignan ¿Me entiendes? Pues ya veas tú Se fue todo Todo a lavar ¿No? Y lo que se Fiese frustrante Es cuando El Estado Hace la ¿Qué se llama esto? La reserva De derechos Del Estado ¿No? Y la gente Además Sí Después de todos Los sacrificios Después de todos Los sacrificios Y la ganancia Que se se A mí A mí El Estado Hace uso El derecho De tanteo Y te quedas Sin nada Y te fastidia Pero bueno Mira Bueno Si va a parar A un buen hogar Como dicen vulgarmente Si va a parar A un buen hogar Pues tira Claro Puedes ahí A rezarle A un padre nuestro Como sea Y de Bueno Los pesos Como dicen Resplandor Clásicos ¿No? Los de Ocho reales Y un peso De mil ocho Veinticinco Digamos ¿No? Para decir el tipo común Mil ocho Veinticinco A mil ocho A mil nueve Diez Mil ochocientos Noventa y tantos Después pasaron al peso Ya Pasaron al peso Con el mismo El mismo dibujo Con el mismo diseño Bueno Esa es una hermosa moneda Hay muchas monedas Económicas Para comprar De esa época Y ese periodo Si, si, si Las hay Y después Que están más baratas Son ya Los resplandores Siete veinte Si, bueno Sí, sí, sí Hasta el año Cuarenta y tantos Largos Que se estuvieron Acuñando ¿No? Sí, sí, sí Y estos también los hago por años Hasta cuarenta y cinco Esas monedas En México Usadas La mayor parte De las fechas Del treinta en adelante O incluso antes Usadas Las fechas comunes Si no estaban sin circular Se solían vender por la plata Ahora ya no Por ahí Pero Se solían vender por el metal Se solían vender Y la moneda Que los mexicanos Compraban como forma De acumular plata A veces Es que si Si agarras unos catálogos A mí me choca mucho Mexicanos Que editan ahí cada año Que siempre es lo mismo Muchas piezas De monedas Que en otros sitios Están catálogos Pone ahí Por kilos Te pone En el catálogo Un catálogo Y te pone Unas por kilos Y otras pedir precios Sí, sí, sí Claro Y de las monedas mexicanas Posteriores Digamos, ¿no? A la revolución Obviamente que la revolución Probablemente Junto con la guerra e independencia Que vos no coleccionás, ¿no? ¿O sí? Guerra e independencia No, la independencia no Tengo, igual, un par de piezas ¿Entiendes? Bueno, no, no, no Sí, pero tengo una pieza Concretamente Solamente una pieza El otro son Los tracos Un cuarto y un octavo De Fernando VII Incluso me dio por comprar Un duro Cinco pesetas De Fernando VII Porque creí que Era el último año de México 1821 Además, está desastroso Está desastroso Muy buen precio Y se ve que hay algún año más Y está la de Zacatecas De ocho reales De Fernando VII También Sí, exactamente Posteriores al 21 Sí Para mí era la fecha última 21 Pero se ve que no Que hay más Que el día Pues lo que decíamos En el mercado Había coles Pues compré coles Me dio la impresión De que era la última Misión de Fernando VII Y por eso La compré Pero digo Una pieza En un estado No demasiado bonita Tampoco era cara Claro Era como tal Estábamos diciendo Sí Después de la revolución Exactamente Esa revolución No, no Se puede decir De este periodo De la independencia Hasta El Torbide Aparte Digamos De algunas Águilas Lo que básicamente Encuentra Son las cuartillas Sí Bueno También posteriores Cuartillas anteriores Me parece El 24 Bueno no El 24 ya es Torbide Ya Ya es Torbide Pues bueno Las cuartillas Hasta Que se hicieron Por decir algo Y alguna ficha de rancho Como curiosidad Que me encantan También Sí 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 Bichetes No Bichetes Normales No Solamente los Bichetes Porque me hicieron gracia Los cartoncitos estos Sí Y pues empecé a comprarlos En aquel momento Que empecé a comprarlos Se encontraban Y aparte de eso Eran económicos Y ahora Pues tampoco estoy Al corriente de los precios Pero ya no son tan corrientes Claro Ya cuesta Cuesta más Encontrarlos Y de las monedas Posteriores De las monedas Posteriores a 1945 ¿Cuál te parece La más linda? La más interesante O la más hermosa La mayoría Son conmemorativas ¿Entiendes? Y las hay bonitas Lo que pasa Que es correntísima A la de los Juegos Olímpicos Es correntísima A la alta A la baja ¿Entiendes? Es hermosa Sí, es bonita Lo que pasa Que está tan vista Que pierde el encanto ¿No? Sí Para los nomináticos A veces Los nomináticos A veces Tenemos un concepto De belleza extraño ¿No? Cuanto más rara Es una moneda Más hermosa Nos parece Sí, no Están también Las refijes De Cuauhtémoc También Cuauhtémoc Es un gran favorito El 5 pesos De Cuauhtémoc Del 48 Creo que es 47 48 47 y 48 El que se ve siempre Es el 48 Y también las hay grandes Me parece No sé de cuántos centavos En cobre También está casi Un tamaño Hermosa Hermosa moneda Yo la tengo sin circular Es preciosa Exactamente Es preciosa Bueno, y las pequeñitas Y las pequeñitas Que hay de montón De años Unas incluso En el pluma Como se le llaman El penacho Tiene ahí unos puntitos Otras no tienen puntitos Ah, sí Después También se hizo Durante muchos años Las de la pirámide La pirámide Te iba a decir La moneda 20 centavos De la pirámide Es muy linda Es muy linda Por más que sea La mula Pero no No encuentro la mula Pero bueno Tampoco no es que me interese mucho Sino que tengo 23 Pero no sé distinguirlo muy bien Que si Bueno, era Se ve que era del peso De Morelos Hicieron Aprovecharon La Una parte De Digamos Del De esto de Ope, era hombre Del cuño ¿Me entiendes? Y se ve que Que hay dos tipos de cuños Pero varía un poco La T No sé qué más Y tal Pero pues Hay tres águilas Diferentes precisamente Estas de De las pirámides La pirámide Están al fondo De los dos vocales Son bonitas también Pero lo que hacíamos Muy lindas Después Están también en centavitos Las de varias culturas Esta Doña Josefa Sí Cinco centavos No, cinco Y hay de tres tamaños Y bueno Incluso Se subastó una Era un año Año y pico Digamos de estas En un estado Pero De lo mejorcito Se ve Que subió Que De la marinera ¿Entiendes? Sí, sí, sí Pero no Son piezas Normalmente corrientes Yo digo Yo busco Hasta los cinco centavitos Diez centavitos A la que estuve En México Incluso mi esposa Mientras yo iba a una tienda Digo Voy a buscar En unas bolsitas De estas de celofán Para monedas ¿No? Y subía algo Pero con noventa Y mi esposa Ahí esperando Los diez centavos Los diez centavos Si esto ya no ha circulado Y eso sí Pero mi marido Los colecciona Y cuando iba A las tiendas Estas Que hay muchas De Oxxo Seven y tal Resultaba la chica Aparte si tenían Alguna pieza De las nuevas De veinte pesos Si tenían Algunas de cinco centavitos Diez centavitos Y me buscaban Por ahí Por el cajón Y alguna Yo te cuento Una vez Yo estaba en Grecia En el año noventa y dos Creo Y nadie te daba cosas Por debajo de cinco dragmas Nadie te daba el cambio Por debajo de cinco dragmas ¿No? Entonces Te ibas a tomar un café O sea Te daban cinco dragmas De vuelto Pero nunca te daban Una y dos dragmas Y yo las quería tener Claro Y un día Vengo a un A un Tipo que estaba vendiendo No sé Que tenía un puesto Como de De Ancho O sea Ustedes le dicen Perros calientes No sé Ah vale vale Bueno Y tenía una Un platito así Con un montón de monedas De una y dos dragmas Y voy allí Con una moneda De dragmas O no sé qué Y le digo No me cambiaría Diez dragmas Por moneditas De esas Si no Claro Esto es como Como aquí No pero Perdona Los diez centavos No pero Incluso los veinte centavos O diez centavos En México Los tiran a la calle Y sí claro No vale nada Y aquí Bueno sí Pero bueno Un grano no hace granero Pero ayuda al compañero Dicen por aquí Y aquí también está El céntimo de euro Que ya prácticamente No circula Claro Todo lo ponen De cinco en cinco Pero aquí Bueno claro Vosotros también habéis tenido Una historia más compleja Hay más de eso Pero aquí mismo Cuando se hizo el cambio A ver Cinco céntimos No es nada Pero si lo comparas En pesetas Eran pesetas Sí claro 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 No y en la España De posguerra Por ejemplo Una peseta Que era muy poco dinero Internacionalmente Era bastante dinero En los años cuarenta Que se yo Bastante dinero Porque podía ser Un litro de leche Que era lo que La familia necesitaba Consumir Desesperadamente Digamos por los niños Y que se yo Tremendo Así que bueno Claro Es que hasta los diez Tiene un valor Sobre los años setenta Podías comprar dulces Y chucherías Con una peseta Ahora A ver Que te darían Los buenos días Pero bueno Bueno Son las evoluciones Que tienen Bueno La monocencia Con una edad fluctuante En cada país Y tal Pero fue también Trauma Bueno Digo claro Como voy a hablar De traumatismo Con lo que nos ha pasado En Argentina Con la mano Y por ejemplo Un café Este año yo predigo Hiperinflación Personalmente Estoy convencido De que vamos a tener Hiperinflación Mucho más del cien por ciento Quiero decir Eso no Pero digo Aquí un café Valía cien pesetas De un periódico Valía cien pesetas Y paso De Valero De un barro de pan De valer cien pesetas A valer un euro Un euro Lo que valía cien pesetas En Alemania Pasó lo mismo Lo que valía un barro Pasó a valer un euro Entonces Claro En Francia Vos sabías que En Francia La iglesia católica Se quejó Porque antes del euro La gente De limosna Ponía diez francos Que era como la moneda Estándar para limosna Cuando Fue la reforma La gente empezó a poner Un euro Sí, claro Es que diez francos Y apareció como un Treinta y cinco Cuarenta por ciento De ingresos Por eso Es que un franco Eran veinticinco pesetas O sea, diez francos Serían doscientas cincuenta pesetas Claro Dos euros Y sobrepaso esta cantidad ¿Ves lo entiendes? Claro, claro Para no Para no desvelenarse Y sobrepasar Pues ponían un euro ¿No? No, no Incluso Bueno Incluso Y una señora mayor Una vez en la tienda Dicíamos que el euro Cunde menos Claro Y sí ¿Entiendes? Y lo malo es psicológico Psicológicamente Parece que todo sea barato Como estaban acostumbrados A miles Y ya no hablemos de los italianos Con las liras ¿No? Pero todo Dos, tres Cinco mil pesetas Coña Y ahora trescientas euros Parece que Que sería barato Pero Lo que sí que convirtieron A pelo Fue tu jornada Final de mes Exactamente Eso no cambió No, nada A pelo Tengo otra anécdota Con un italiano De España Justamente Mirá lo que son los tanos Son impresentables Los italianos Me dice Te invito un café Te invito un café Le digo No, pero yo te lo pago Y dice No, no Dice Pagué con mil liras Me dice Me la tomaron como dos euros A la caída de la Unión Soviética Porque las monedas de un rublo Conmemorativas Las conmemorativas No las ordinarias Pero las conmemorativas Valían un rublo también Y circulaban también Tenían exactamente El mismo diámetro Y peso que la moneda De cinco francos suizos Y en 1922 Cuando yo estaba en Rusia El dólar estaba Doscientos dieciocho rublos Y cinco francos suizos Eran casi cinco dólares Así que imagínate Metían en las máquinas suizas Los rusos Moneda Y otros que no eran rusos Metían monedas Monedas Que valían Menos de medio centavo de dólar Por valor de cinco dólares Porque abrían las máquinas Estaban llenas de rusos Te volvería loco el tío El dueño de las máquinas Te volvería loco Vamos Esos beneficios Bueno, todo el gozo en un pozo ¿No? Que dices Tremendo Y ver un poco también Un poco como es Porque básicamente En Cataluña Concretamente ¿Vos estás Exactamente en qué ciudad? ¿En Girona? No, no Yo estoy En la provincia de Tarragona En la provincia de Tarragona Yo me acuerdo La otra vez Estaba escuchando Un programa de Iker Yo me duermo muchas veces Escuchando los viejos programas De Iker Jiménez ¿Viste? Que para mí Fue el mejor programa de radio Desde la guerra de los mundos De Orson Welles El programa de Iker Yo lo escucho Tapado Con la manta Hasta la nariz ¿Viste? Para Y llamó a un Jordi de Tarragona No Que contó No No estoy diciendo Que sea vos No Pero Que contó una historia Que me pareció Absolutamente Fascinante Dice Aquí en mi pueblo Dice Hay una fuente Que dice Que a la noche Dice En lugar de salir agua Sale sangre Y vienen unos niños Fantasma del bosque A beber la sangre De esa fuente Y me pareció genial Pues Orson Welles Se quedó corto Con los martes Sí No, no Esa fue Esa me Interalucinaba Con esa Le pareció Tenemos en Prades Una que una vez al año En vez de agua Salía cava Ah bueno Más interesante Para el común De los mortales Eso Puede ser que Los niños Vampiros del bosque Prefieran La fuente De la sangre Pero Bueno Mira Hay gente Que tiene mucha fantasía No No es mi caso Ni suelo llevar A la radio Pero pues nada Oye Pues nada Si se va a cortar eso Te digo Ha sido un placer Charlar contigo Para mí también Cuando te vaya bien También miraré mi agenda Porque un día 29 Tengo una pequeña intervención Y bueno Y esta semana Frente con eso 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 espero Bueno Mira Este tema Colonoscopia Que no pudieron Esto no lo pondrás La grabación Unos pólipos Un pólipo Concretamente Y tienen que volver A probarlo Y si no operarlo Aparte Esta semana Pues por ejemplo El día 9 Es mi cumpleaños El día 10 Tengo también Visita médica De otro tema Yo digo Yo soy como las manzanas Digo la gente Yo no te veo bien Digo sí Con las manzanas Por fuera Los ves bien Y el gusano Va por dentro Soy diabético Hipertenso Pues te digo No sé qué pasará Con mi colección Porque dentro de 4 días Igual la ves a la venta Tranquilo Lo importante Que la disfrutes vos Bueno Jorri Está corto ya Así que Te mando un saludo Un abrazo Un saludo Un abrazo Que la disfrute ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!